Queridos amigos y amigas de todo el país que nos siguen por las pantallas de CERN TV, Canal 11 y Nacional FM, esta vez tenemos el gusto de atender un distinguido invitado, es el ingeniero náutico Giovanni Noriega, y es que se está conmemorando el Día del Ingeniero y del Arquitecto, así es que seguramente nos tendrá una reflexión y argumento sobre lo que es el presente y la visión de futuro de quienes están inmersos en una profesión tan noble como esta. Bienvenido. Buenos días, buenos días. ¿Qué nos puede platicar de lo que le trae aquí a Estudios? Bueno, la parte de la ingeniería en realidad es una parte muy hermosa, realmente como profesional en la ingeniería me siento muy dichoso de ser ingeniero, es algo que me apasiona y bueno, esto exhorto a mucha gente a que estudie esta parte de la ingeniería que en realidad se necesita bastante en el país. Aparte de demostrar la importancia de una carrera como esta, cómo está ese ámbito de lo armonioso que debe prevalecer entre profesionales como es su caso, y cuánto, si bien están inmersos en diferentes empresas, tanto públicas como privadas, cómo se dan esos instantes para reevaluar en qué punto estamos y hasta cuánto estamos ejerciendo el desempeño que el país se merece. Bueno, dentro del marco de la ingeniería yo creo que hay una buena colaboración. Por ejemplo, nosotros que estamos en la parte de, por lo menos en mi parte, en la parte de generación, somos muy amplios, tenemos mucha comunicación con las partes de otras empresas, hay un espíritu bastante colaborativo y realmente es por la necesidad, o sea, esto, tenemos que ser muy abiertos en nuestras comunicaciones, ayudar a los demás, bastante colaborativo. Bueno, cuando nos habla de generación estamos hablando obviamente de generación eléctrica, ¿verdad? Generación eléctrica. Ese ámbito de generación eléctrica, ¿cómo es de pronto para que nos ilustremos y podamos entender el peso específico que ejerce en nuestra realidad de país a través, por ejemplo, de empresas como la que usted representa? Sí, bueno, yo represento a la empresa Celsia, la parte de generación eléctrica es, bueno, hay varias partes, hay varias matrices, tenemos parte de generación térmica, hidroeléctrica, hay eólica ahora, ahora también tenemos solar, o sea, la matriz de generación en el país se ha expandido. Claro, en la medida que hay una diversidad de opciones, se supone que las regulaciones en cuanto a precios debieran descender, ¿verdad? Y que estos precios sean más accesibles al presupuesto familiar, porque en su momento se ha dicho, no sé, ¿verdad o mentira?, que pudiera ser que a propósito de otros países el pago por la energía eléctrica de pronto no pudiera ser exactamente el mejor. Bueno, sí, debe ser así, debe ser así, sin embargo, siempre estamos expuestos a los mercados de afuera, o sea, en la parte de generación térmica puede estar expuesto al mercado de los combustibles. Dependemos mucho de eso. Dependemos, Panamá depende de eso porque no tiene como suplir eso. Y ahí viene entonces el aspecto especulativo que pronto, diríamos, las averiguaciones nos llevan a cifrar en tanto, pero que de pronto pudiéramos apretar un poquito y tal vez la cosa sería más cónsula para los que suplen o son suplidos por ese tipo de energía, la que sea, ¿no? Sí. Muy bien, entonces, en otro orden de cosas, ¿cómo logran ustedes también replantearse nuevas estrategias para seguir teniendo ese protagonismo, para entender que todos somos actores a favor de la causa del país? Siempre hablamos de que, bueno, tenemos que salir del subdesarrollo, pero ¿cuánto estamos haciendo individualmente como personas y como profesionales? Yo creo que, por lo menos en la parte de generación, sí se está haciendo bastante. Hay nuevas tecnologías que obligan al panameño o a la mano de obra panameño a especializarse más, o sea, especializarse más y buscar la excelencia en el trabajo, ¿no? Bueno, esas nuevas tecnologías son un reto, reto porque son tecnologías nuevas en el país. Anteriormente solamente teníamos hidroeléctricas o lo que es termoeléctrica en el país, ahora con las energías solares y eólicas, o sea, y diferentes tipos de tecnologías térmicas porque ahora es más amplio, un poco más amplio y vienen nuevas inversiones todavía. Entonces, el personal debe abocarse a la excelencia en el trabajo, ¿no? O sea, ser más preparado, pues esto necesita un poquito más de trabajo fuerte, ¿sabes? Claro. Oígame, ingeniero Bonoriega, ¿cuántos sintonizados estamos en esa actitud responsable de que si bien tenemos que abrirnos a nuevos parámetros para ofertarnos mejor, para demostrar que estamos en sintonía con un mundo cambiante, contemporáneo, modernizado, ¿cuánto también son las iniciativas para minimizar los riesgos del ámbito de los contaminantes, la preservación del ecosistema y medio ambiente? ¿Cierto que hay que modernizarse, pero también mucho cuidado con esto, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, la parte térmica siempre ha sido catalogada un poco por ser contaminante, pero sí, sí hay normas que tiene el país y hay que seguirlas. Inclusive es uno mismo como gestor de la generación y parte del ambiente, porque todos somos parte del ambiente, tratar de no tratar, sino querer a nuestro ecosistema y ante cualquier problema ambiental, ser petoso de él. Claro, y aquello de empresas sin chimenea puede ser una realidad en cuanto a lo que tenemos hoy día y claro, en el futuro si es mejor, pues bienvenido sea todo esto. Ese tema de empresas sin chimenea, Panamá, según su evaluación, ¿en qué punto pudiera estar? Claro. No tengo mucho dato de ese tema de empresas sin chimenea. Pero de pronto la contaminación está ahí como un reto y tenemos que hacer algo cada quien individualmente y me imagina usted por sus experiencias, por la prestigiosa empresa que representa, a lo mejor también analizan esto que nos convoca a la menos contaminación posible, ¿no? Porque a veces nos reparamos y a título individual, ¿cómo podemos contaminar y afectar el planeta? Sí, es un reto que tenemos como panameños, tanto en la industria como a nivel personal, o sea, a nivel personal, a nivel familiar. Ahora le sugiero que a sus colegas le envíen un saludo motivador en este evento que hoy están conmemorando el Día del Ingeniero y del Arquitecto. Bueno, a todos los ingenieros y arquitectos del país, un gran saludo en este día. Es una carrera muy sacrificada, pero que al final tiene bastantes frutos. Las personas que nos dedicamos a esto, al final nos sentimos gratificadas de ser ingenieros. Ya le iba a decir que usted muestra un rostro de felicidad sabiendo que escogió la profesión que quería ejercer. Sí, la gozo todos los días. Claro, un gusto haberle tenido aquí a Ingeniero Giovanni Noriega, Ingeniero Náutico, que a propósito, en toda la diversidad de esta profesión, saluda a sus colegas, tanto ingenieros y arquitectos. Gracias por estar con nosotros y que pasen un motivador día en su fecha clásica. Muchas gracias.